Ser periodista hoy en Santiago del Estero es todo un desafío, sin embargo es lo que amo hacer, lo que quiero hacer y lo que seguiré haciendo, todo lo demás es a veces una añadidura, lo más importante es contar historias, contar historias invisibilizadas, darle voz a la gente que no tiene y sacar a la luz todas esas historias ocultas que nadie quiere contarlas. Cada historia tiene un efecto diferente, tiene que ver con el contenido que ella tenga, muchas veces lo más importante es visibilizarlas, darles entidad, ponerlas en agenda y lo principal es contar, como decía hace un momento, las historias ocultas, no importa a quién salpiquen, no importa a qué olla se vaya a destapar, lo importante es que salgan a la luz y que la gente pueda lograr muchas veces la justicia que tanto ansía. En Santiago del Estero es necesario transformar muchas cosas, sobre todo en materia periodística, tendríamos que dejar de ser obsecuentes en muchos sentidos, dejar de hacer tanto periodismo institucional, dejar de ser meros copiadores de parte de prensa para atrevernos a salir al terreno, ir al territorio y contar las historias, las historias ocultas, aquellas de las que muy poca gente se atreve a hablar, pero que son la parte importante de lo que nosotros deberíamos hacer.